Buenas, buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Usina de Español. En este video tenemos el cuadro Español en Noticias. Y la noticia que vamos a trabajar hoy es la noticia de que el presidente brasileño dice o intenta salir de la Organización Mundial de la Salud y vamos a ver de qué manera esto repercutió internacionalmente en los periódicos. Este cuadro tiene dos utilidades. La primera es que tú practiques la lectura y la pronunciación porque yo voy a poner una noticia, una noticia, el título de una noticia y una parte de la noticia la voy a leer. Después tú puedes practicar la pronunciación porque tú vas a releer esa noticia intentando imitarme, ¿está bien? O hablar de la forma que yo hablo. Y en segundo lugar es muy útil, ¿por qué? Porque vamos a trabajar nuestro vocabulario y eso es una cosa que nos va a ayudar bastante porque es un vocabulario real, es un vocabulario actual, ¿está bien? Bueno, sin más demora, vamos a la explicación de esta noticia. Acompáñame. Dice la noticia. Bueno, en primer lugar la noticia es extraída de un periódico digital peruano llamado Gestión. La noticia dice Bolsonaro amenaza con sacar a Brasil de la OMS a la que califica como organización política. El presidente brasileño Jair Bolsonaro amenazó con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud OMS siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense Donald Trump al acusar al organismo de sesgo ideológico. Entre comillas, les adelanto en este momento, Estados Unidos se retiró de la OMS y estamos estudiando eso en el futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o nos vamos también, dijo el mandatario ultraderechista a periodistas afuera del palacio presidencial. Llamado a menudo el Trump tropical, Bolsonaro ha seguido un guión similar al del presidente de Estados Unidos en su manejo de la pandemia del coronavirus, minimizando su gravedad, criticando las medidas de confinamiento tomadas por autoridades estatales y promocionando los supuestos efectos benéficos de las controvertidas drogas cloroquina e hidroxicloroquina contra el COVID-19. Esta es la noticia original. Ahora nosotros vamos a trabajar el vocabulario que aparece aquí. Entonces, vamos a la explicación. Observa. En la noticia yo he marcado, he subrayado, subrayar significa sublinar, yo he subrayado con verde algunas palabras que son las palabras que yo quiero trabajar contigo. A ver. La primera palabra es amenaza. Amenaza. Viene del verbo amenazar, amenazar. Entonces, amenaza será ameaza. Amenaza con sacar. Sacar es retirar. La próxima palabra es califica. Califica. No se dice cualificar. Se dice calificar. Califica de organización política. Después, dice el presidente brasileño Jair Bolsonaro amenazó con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud, OMS, siguiendo. Aquí aparece este gerundio subrayado. Es un gerundio irregular porque el verbo en infinitivo es con E, es seguir. Sin embargo, el gerundio no es siguiendo, es siguiendo. Es irregular porque la E se convierte en I. Y siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense. La persona que nace en Estados Unidos es un estadounidense. Donald Trump al acusar al organismo de sesgo ideológico. El presidente brasileño siempre repite una expresión que es viés ideológico. Esa expresión en portugués, viés ideológico. En español es sesgo ideológico. Sesgo ideológico. Luego dice, les adelanto, les adelanto. Sería alguna cosa como, adjento pra vocês, que les adelanto. Estados Unidos se retiró de la OMS y estamos estudiando eso en el futuro. Y ahora viene una frase que dice, o la OMS trabaja sin sesgo ideológico, o nos vamos también. Ese o es ou, ¿eh? Entonces es una advertencia. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico, o nos vamos también. Dijo el mandatario. Dijo. Dijo es el verbo decir en tercera persona en el pasado. Yo dije, significa eu disse. Tú dijiste, você disse. Él dijo, ele disse. ¿Está bien? Dijo el mandatario ultraderechista, de ultradereita, ultraderechista, a periodistas. Periodista significa jornalista. ¿Está bien? Periodistas afuera del palacio presidencial. Llamado a menudo. Esa expresión a menudo es una expresión importante que tú tienes que comenzar a utilizarla. A menudo significa frecuentemente o con mucha frecuencia. A menudo significa frecuentemente. A menudo el Trump tropical. Bolsonaro ha seguido un guión. Guión. Un guión es un jotero. Guión es jotero. Un guión similar al del presidente de Estados Unidos en su manejo. El manejo es la conducción de la pandemia del coronavirus, minimizando su gravedad. La gravedad es la gravedad. La gravedad. Criticando las medidas de confinamiento. Mira cómo se escribe en español esta palabra. Confinamiento. Confinamiento. Tomadas por autoridades estatales. Estaduais. De los estados. Son las autoridades estatales. Y promocionando los supuestos. Supuesto es supuesto. Los supuestos efectos benéficos de las controvertidas drogas cloroquina e hidroxicloroquina. Observa aquí que la conjunción que aparece es la conjunción E. Y no I. No esa letra I en español. Sí, la Y. Aparece E. Y algunos alumnos se confunden y dicen, pero no debería ser aquí con Y. No, es con E. ¿Por qué? Porque la próxima palabra tiene el sonido de I. Mira, es hidroxi. Entonces en español yo no puedo repetir I con I. Yo no puedo colocar cloroquina I. Y el próximo sonido que sea también. Y eso no se puede en español. Esto causa un efecto sonoro negativo. Entonces esta letra I, que es la Y. Sí, esta I se convertirá en E. ¿Está bien? Bueno. Vamos ahora a leer una vez más la noticia. Una vez más la noticia. Bolsonaro amenaza con sacar a Brasil de la OMS, a la que califica de organización política. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, amenazó con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud, OMS, siguiendo los pasos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, al acusar al organismo de sesgo ideológico. Les adelanto, en este momento, Estados Unidos se retiró de la OMS y estamos estudiando eso en el futuro. O la OMS trabaja sin sesgo ideológico o nos vamos también, dijo el mandatario ultraderechista a periodistas afuera del palacio presidencial. Llamado a menudo de el Trump tropical, Bolsonaro ha seguido un guión similar al del presidente de Estados Unidos en su manejo a la pandemia del virus, minimizando su gravedad, criticando las medidas de confinamiento tomadas por autoridades estatales y promocionando los supuestos efectos benéficos de las controvertidas drogas cloroquina e hidroxicloroquina contra la enfermedad causada por ese virus. Entonces, ¿cuáles son las palabras que estamos viendo aquí, que están subrayadas? La palabra amenaza, sacar, califica, siguiendo, estadounidense, sesgo ideológico, les adelanto, o la OMS trabaja sin sesgo ideológico o nos vamos también, Bien, dijo ultraderechista, periodistas, a menudo, a menudo, un guión, un guión, gravedad, gravedad, confinamiento, confinamiento, estatales, estatales, supuestos, 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 e. Entonces, esta fue la noticia y te voy a dar algunas recomendaciones. Yo recomiendo que cuando yo te explique estas noticias que semanalmente hago, tú marques las expresiones que te parecen expresiones importantes para que tú comiences a incorporar esas frases o expresiones o palabras que te parecen interesantes en tu vocabulario. ¿Está bien? Tienes que hacer eso. Y lo interesante de esto es que tú estás incorporando a tu vocabulario palabras o expresiones actuales. Actuales. ¿Está bien? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si no me sigues en el Instagram, te invito a que me sigas para que resuelvas diariamente algunos ejercicios que por allá yo te dejo. ¿Está bien? Eso ha sido todo por hoy. Si piensas que el video te ha contribuido en algo, deja un like y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. ¡Chao!